ok este es el vídeo número 27 del curso de esenciales del lenguaje de programación php en el vídeo anterior aprendimos acerca de la estructura del ciclo for una estructura repetitiva que nos permite iterar n cantidad de veces un conjunto de instrucciones diríamos que es uno de los elementos esenciales del teorema de bom y jacopini ya expliqué ese concepto de ese teorema en el vídeo anterior en el número 26 y también en el 25 otra estructura repetitiva es el ciclo while inclusive el ciclo while es de los primeros que se aprende pasa qué el ciclo for es más fácil de manejar su encabezado es más explícito su estructura la forma en que especificamos la variable de inicialización la condición de continuación de ciclo el incremento el decremento son más fáciles de especificar todo queda en el encabezado por lo general el ciclo while puede hacer exactamente lo mismo que hace el ciclo for pero requiere requiere de más instrucciones y de mayor control eso que significa que hay que estar más pendientes de los incrementos de los decrementos para que eventualmente el ciclo while termine para que en algún momento finalice y el proceso de iteración de lo contrario se va a quedar en un ciclo infinito se le suele llamar ciclo infinito yo en su lugar prefiero llamar ciclo indeterminado no se sabe en qué en qué momento termina ok el ciclo for aunque puede estar mal escrita la condición de continuación de ciclo también si en esa situación cuando está mal especificado y con mal especificado yo me refiero a que lógicamente no se ha indicado una condición de continuación de ciclo que haga que el ciclo termine si hay algo que debemos aprender y es que el ciclo for está orientado para aquellas instrucciones que se repite un número específico de vez mientras que el ciclo cual eventualmente termina sea por un comando que introduce el usuario por una orden que el mismo usuario especifica sí o ya directamente cuando una condición digamos cuando se traen datos de una base de datos y se hace digamos una suma sobre un conjunto de registros y esa suma supera un determinado monto ahí finaliza ok entonces en general un ciclo for tiene un número de repeticiones específicas mientras que un ciclo while en algún momento termina ok sirve por ejemplo para un menú para una operación que se termina se espera que en algún momento termine ok podemos continuar y avanzar listo a ver qué dice por aquí esta estructura está en casi todos los lenguajes el bloque se repite mientras la condición del while sea verdadera la condición del ciclo while se verifica antes de ingresar al bloque a repetir es decir esta condición se tiene que cumplir para que se ejecuten las instrucciones que están especificadas ahí ok cuando se verifiquen false en falsa entonces esto de aquí no se ejecuta no entra a este bloque no entra sigue aquí aparte en la siguiente instrucción entonces podríamos ver un ejemplo dice generar un valor aleatorio entre 1 y 6 perdón entre 1 y 100 luego imprimir en la página desde 1 hasta el valor generado de 1 en 1 si habíamos dicho que lo que se puede hacer con un ciclo for se puede hacer con un ciclo while y viceversa entonces a ver por aquí tenemos abierto este editor creemos otro archivo demo 0802 ciclo while punto php copiemos ese nombre de archivo y aquí dentro le pegamos copiamos este contenido y lo pegamos aquí cierto a continuación aquí esto lo duplicamos dejamos esto comentado y ahora el nombre del archivo es el que creamos hace un momento podemos ejecutar el código y vamos a ver que obtenemos el mismo resultado del ejemplo anterior con eso verificamos que los resultados que se pueden obtener se pueden realizar con cualquiera de esas alternativas bien este ejemplo es más intuitivo con el ciclo for tenemos un inicio y un final se va a repetir 100 veces bueno acá también podríamos decir lo mismo notemos esto viene la variable de inicialización la condición de continuación de ciclo y el incremento las tres partes que tiene el ciclo for pero en distintas diríamos instrucciones en diferentes ubicaciones del código si comparamos respecto al ciclo for la inicialización está aquí la condición de continuación de ciclo aquí mismo y al final digamos en la tercera parte del encabezado del ciclo for ahí encontramos el incremento en una sola instrucción en un en un solo encabezado están las tres partes listo leamos lo que hay a partir de aquí dice la variable inicio tiene el valor de uno antes de ingresar al ciclo while o sea esto cada vez que se ejecuta una vez el bloque del while se incrementa inicio en uno lo que ocurre aquí este es el operador de post incremento cuando inicio supere la variable valor finalizará la estructura repetitiva y pasará a ejecutarse la instrucción inmediatamente siguiente a la llave de cerrado del while es decir ya se ejecuta lo que sigue a partir de ahí en este caso no hay más código por lo tanto pues ahí ya finaliza la ejecución de ese código PHP es importante notar que luego de la condición del while no disponemos punto y coma aquí no hay punto y coma por último tenemos tenemos en el lenguaje una estructura repetitiva similar al while llamada do while esa creo que la podríamos la podemos organizar aquí ¿qué pasa con esta estructura? notemos que primero se realizan las instrucciones que están en el bloque y luego se comprueba ¿esto qué quiere decir? lo vamos a escribir por aquí en un ciclo do while en un ciclo do while las instrucciones o la instrucción se ejecutan al menos una vez esto no ocurre en el ciclo while punto y coma ya que es necesario primero pasar la condición cuando digo pasar quiero decir cumplir que sea true para que se ejecuten las instrucciones entonces ¿cómo podríamos elaborar un ejemplo con ese ciclo? 0803 ciclo do while punto php ¿qué hacemos? vamos a decir aquí inicio punto y coma decimos do e imprimimos el número digamos ico bueno esto empieza en uno 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 inicio mostramos el valor hacemos un salto de línea y aquí en el while preguntamos si inicio es menor o igual a 100 podemos ejecutar ese código aquí diría el nombre del archivo que acabamos de crear entonces refrescamos a ver qué pasó ciclo do while creo que lo que muere aquí php será eso porque no imprime si está bien la inclusión aquí dice que hay un problema de CPU se está quemando detengamos este código vaya ahí no se imprime nada porque no estamos incrementando la variable inicio es necesario hacer esto observemos el estado de la cpu está caliente detengamos ese ciclo infinito indeterminado ejecutamos otra vez esperemos un segundo ya 1, 2, 3, etc etc ahí están los números de 1 a 100 el mismo resultado cuál de esos dos ciclos escogemos todo depende todo depende de lo que vayamos a hacer del contexto cuando queremos iterar un conjunto de datos específico un ciclo for cuando queremos iterar sin saber cuándo va a terminar la iteración un ciclo while más adelante haremos ejemplos con esto y será muy intuitivo un ciclo do while permite que las instrucciones ejecuten al menos una vez pensemos que si vamos a un restaurante nos entregan la carta y nosotros podemos escoger uno de los productos uno de los ítems la comida y la bebida que queramos escoger del menú si no nos gusta nada podemos sencillamente abandonar el restaurante pero al menos vimos el menú es una forma de pensarlo ok entonces ahí está este problema resuelto ya quedó bien yo creo que este problema propuesto lo lo haremos en el siguiente video por ahora dejamos así hasta la próxima